Repsol se está desplazando de manera bastante predecible y ordenada en los últimos tiempos. Justo a finales de enero nos marcaba una zona de resistencia en el entorno de los 8,70-8,75 y tras superarla marcaba máximos anuales en la zona de los 11,22. Posteriormente vino una corrección que le lleva a marcar en los mínimos de julio justo la zona de 8,69-8,70, es decir, asistimos a una especie de throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 8,70-8,75. Desde aquí se está reestructurando de nuevo el alza y parece cuestión de tiempo, más bien de poco, que ataque a la zona de máximos anuales. Si fuera capaz de confirmar en velas semanales con claridad por encima de sus 11,22 euros, se diría que ya no tiene nada, tiene el camino despejado hasta la siguiente gran zona de resistencia, que en este momento pasa por el entorno de los 12,60 euros, que no es otra cosa que la directriz bajista que une los sucesivos máximos decrecientes desde julio de 2018.